Muy buenos días, estamos aquí en la construcción del hospital de la Policía Nacional haciendo una verificación del avance, porque recuerden que el año pasado, en el mes de diciembre, cuando estuvimos cerrando el año en la Escuela de Oficiales en Chorrillos, la Escuela de Oficiales de la Policía, asumimos un compromiso para que este importante hospital, que va a servir a todos los policías en actividad, a los ex policías y a sus familiares dependientes, esté terminado a finales de este año. Bueno, hemos venido acompañados del Ministro del Interior, el General Lavalle, la General Inostrosa, para hacer un recorrido y recibir el informe de los constructores del avance de obra. Y dice que está, y hemos verificado el cronograma según lo acordado para que en este año esté concluido este hospital. Es un hospital que tiene una inversión de cerca de 360 millones de soles, construido con tecnología de última generación. Este hospital tiene aisladores sísmicos. Recuerden que el Perú, Lima, está en una zona sísmica, y cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, seguramente mucha infraestructura puede colapsar. Lo que no puede colapsar es un hospital, porque es al hospital donde llegan los heridos. Y así, este hospital, que tiene más de 225 aisladores sísmicos, garantiza no solamente la estabilidad estructural del edificio luego de un sismo, sino que puede seguir trabajando con total normalidad, incluso durante un sismo. Estamos con la directora de salud del Ministerio del Interior, quien ella está haciendo además, en su calidad de general y en su calidad de médico, neurocirujano, está haciendo la evaluación de todos los aspectos de su especialidad. Es un hospital que tiene más de 48 mil metros cuadrados de construcción, que va a atender no solamente a los policías, sino también a sus familiares. En consecuencia, la población que va a ser atendida, tanto de Lima, como que por referencias llegan de las diferentes regiones del Perú acá, son alrededor de 700 mil personas que pueden ser atendidas. Así que hoy estamos garantizando que este hospital estará concluido a fines de este año para que en el proceso de transferencia, los primeros meses del próximo año 2020, ya comience a brindar un servicio de óptima calidad a toda la familia policial. El contrato, dentro de los 360 millones de inversión, no solamente está en la estructura, en los acabados, sino en el equipamiento de última generación. Tiene un equipamiento con los equipos que realmente la tecnología permite el día de hoy. Tenemos adicionalmente ello decir de que tan preocupados estamos en este hospital como en la mejor salud en todas las regiones del país. En este año, alrededor de 100 hospitales y establecimientos de salud van a concluirse. Tenemos, por ejemplo, el hospital regional de Ayacucho, el hospital regional de Moquegua, el hospital de Camaná en Arequipas, de Yurimaguas en Loreto, el hospital de Moyobamba en San Martín, el hospital de Jaén en Cajamarca. Tenemos innumerables hospitales que están en este momento en proceso de culminación de su construcción para que así, como vamos a mejorar la salud, el servicio de salud a toda la familia policial, también tenemos que preocuparnos de la salud de todos los peruanos. En consecuencia, estamos trabajando a favor de la salud, a favor de la educación, donde en este año construiremos mil instituciones educativas a lo largo y ancho del Perú, en costa, sierra y selva, como hemos verificado en Mayuriaga hace 15 días, la entrega de un colegio en una zona olvidada de la selva donde nunca el Estado había llegado. Entonces, estamos trabajando, seguimos trabajando. Y también tenemos que trabajar para atender de manera integral a la policía, atender de manera integral a la policía, no solamente es el hospital. Tenemos, y lo estamos haciendo, que mejorar en el equipamiento del policía, en los uniformes de los policías. Tenemos que ser un soporte, porque el policía es el que garantiza el orden y la seguridad de nuestro país. Y tenemos que tener una policía que esté empoderada, que tenga el respaldo de todos los ciudadanos. Una policía que pueda enfrentar a la delincuencia, que pueda enfrentar a los criminales. Una policía a la cual recurrimos para combatir el narcotráfico en el Braem. Una policía que nos está acompañando a combatir la minería ilegal en La Pampa, en Madre de Dios. Tenemos esa policía fuerte, con la moral al tope, la que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer todos los peruanos es respaldar el trabajo de la policía. Y tenemos que respetar a la policía. Nos indigna cuando vemos un ciudadano que cuando es parado en una vía pública, porque está transgrediendo una norma vial, le responde agresivamente a la policía. Cuando en cualquier circunstancia vemos en los medios de comunicación, hay gente irresponsable que falte respeto a la policía. Y hemos dicho, no lo vamos a permitir. Nosotros, este gobierno va a respaldar a su policía. Y va a respaldar incluso cuando tiene que enfrentar procesos legales por cumplir su función. Y si le pedimos que respeten a la policía, todos los ciudadanos con mayor razón tenemos que pedir respeto a la policía y a las autoridades. Por eso, aquí ofrezco mi total respaldo al Ministro del Interior, a los altos mandos policiales y a todos los policías que el día de ayer han sido maltratados en el Congreso de la República. No lo podemos permitir. A la policía se la respeta. Y respeto, guarda respeto. Así que tengan todo nuestro respaldo para que sigan cumpliendo su función. Tendrán nuestro respaldo porque sabemos que la policía cumple sus funciones, sus responsabilidades y también tiene que cumplir la ley y la Constitución. En consecuencia, miremos para adelante. Miremos el futuro. Pero señalemos lo que está mal para corregirlo. Y por eso, tenemos que ser claros y enfáticos en el respaldo a la policía por los hechos suscitados el día de ayer. Así que sigamos trabajando en las cosas positivas, en el buen trabajo que es la positiva, la policía. Y en lo que haya que mejorar, también mejoremos. De eso se trata. Y juntos, Fuerzas Armadas, Policía y toda la civilidad, hagamos un mejor trabajo para lograr el progreso y desarrollo que necesitamos aquí en nuestro país. Así que felicitaciones. Y le pedimos a la Generala, que a la vez es médico, que esté vigilante del trabajo que se está haciendo acá para estar aquí nosotros a fin de año. Y junto con usted, poder garantizar un mejor servicio de salud a toda la familia policial que los tiene muy merecidos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.